Hola Edi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos aquí con el encuentro deportivo? Aquí estamos dirigiéndolo. Ahora nos tiramos a entrenadores. ¿Para que sí? Dos a dos van, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros a uno de los niños, claro que sí. Ahí en el capo, uno de los jugadores que más habilidad tiene de este equipo. También Chente, Neymar también que acaba de anotar el día de hoy y ahí está Edi como delantero. Miren cómo están pidiendo el balón. Ahí está. Son juegos 100% sanos, ¿verdad ustedes? ¡Qué centro! Jonathan, no se enoje, Jonathan. Bueno, pues. Han caído dos goles allá y dos goles de la otra portería. Miren qué clase jugadora tenemos nosotros que a sentarse, vino. ¡Uy, uy! Ya se leí. Ahí estamos. Bueno, pues ahorita la va a sacar Ángel por allá. La viene lanzando un centro que la viene agarrando Capo con el hermano. Se lesionaron los dos. No hay problema. Capo no se le ahueva al hermano. Capo con un tamañito, pero tiene una habilidad este para todos. Miren ustedes. Él hizo una asistencia y un gol. Ahí estamos, miren. ¡Pá! Ese da pasos de dinosaurio. Va, ahí. Miren, ahí está Capo, miren. Miren qué jugadita se hace Capo. Ahí está Guayito. Guayito no se coordina para jugar, señores y señores. Sí, se viene, se viene. Era mano. Era mano, pero como no. Estás emocionado. ¡Tan! ¡Tan! Era mano. Vamos a ver con ustedes también. ¡Tan! Pedí la mano. Era mano. No, pero tenés que parar el balón. Se lesionó solito Neymar. Neymar Jr. Pero hoy viene, le prestó la camiseta a Messi. A su amigo Messi. Segundo tiempo, segundo tiempo. Ingresa Helen con el número cero. Entró Helen ahorita con el equipo de los negros. Y aquí entró Oti con el equipo de los blancos. También vino mi hermana Andrea. Vino mi mamá también acá apoyando a los equipos. Acá vamos a estar disfrutando de este equipo. ¿Ya te cansaste, Oti? No, todavía no. ¿Qué equipo voy a ir haciendo? ¿Dos a dos? Dos a dos. Igual, igual. Ahorita vamos a estar... Vin es el técnico de los negros y yo de los blancos. ¿Cómo? Ya hiciste mis dos cambios. Ya hiciste mis dos cambios. Tres a la Helen y la otra niña de ahí. Ah, va. Bueno, ahorita vamos a hacer los cambios nosotros. Vamos allá, po, muchach. Venga, pues. Capo, Capulina. ¿Le estás gustando el partido de fútbol? ¿Y usted? Yo uno. ¿Uno? Un mano y la otra, me van a ayudarlo. Ah. Uno va echando a él. Ah. Estamos, estamos iguales como él, como él no nos lo dice yo, así, sin un trabajo. Ajá. Nos lo dice yo solo. ¿Y fue? Y a él leí un buen paje y yo no solo agarré. Así es. Es un encuentro futbolístico bastante reñido. Yo sé que a muchos no les gusta ver el video, para ser sinceros. A muchos no les interesa la educación. Hay más vistas cuando hay videos de chismes. Pero nosotros hacemos lo que hacemos de corazón. Bueno, pues. Ahí la viene sacando Santos. Se le queda a Jonathan. Aquí le pega el chente. Le queda a Capulina. Capulina la vuelve a perder la lince. Y revienta ese balonazo que se va hasta la luna. Ay, mírense a Capo. Mírense a Capo. Ahí está Capo. Ahí está. La sacó. La sacó. Hágalo, chente. Hágalo, chente. Hágalo, chente. Puchica. Miren, ese Capo anda con todo. Ay. Miren, ahí va Capo. Ay, miren. La perdió Ángel. La perdió, señores. La perdió. La sacó. Mira, mira, mira. Se mojó. Vaya, vaya a mojarse usted, mijo. Bueno, pues. Dele, pues. Número uno. La portera número dos. Ahí está. Seis tiradores. Va. ¿Quién elegiste? El tirado. Tirado. Tira, chente. Va. Ahí estamos. Miren, como los equipos de ligas grandes. ¿Van a ganar el trofeo ustedes? No. Oye, dice. Primero los niños, famucha. Primero tiran todos los niños, ving. Así es. Dale, chente. Pita, ving. Dale. ¡Gol! Chente, gol. Ahí estamos. Ahí está. Top de Linsy. Viene Neymar, el hijo de Marisela. Ahora yo pito. Espérate, espérate. Ahí estamos. Bueno, dale ya. Ahí está. ¡Ah, la falló! Pa' tapar una puesta, pa' una. Dale, Kendall. Mi jugador, el más grande. Kendall con. Kendall con todo. Dale, fe, todo. Tupala, Neymar, tupala. ¡Quítaselo, Pe! ¡Quítaselo, Pe! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ay, Dios, Kendall! ¡Bicho, asegura, Lope! ¡Bicho, lo pe! ¡Bicho, lo pe! ¡Bicho, lo pe! ¡Bicho, lo pe! ¡Esquina, esquina! ¡Bicho, lo pe! ¡Bicho, lo pe! ¡Bicho, lo pe! ¡Neymar! ¡Dale! ¡Salíte ahí porque voy a atirar! ¡Ah! ¡Neymar! ¿Cuánto vamos a empate ahorita? Uno a uno. Uno a uno. Va uno de tus tiradores ahorita. ¡Dale! Deje la bolsa de agua. ¡Quita es la bolsa de agua! Ahí está. Déjelo ahí para que déjelo en los caites. ¡Quítaselo, Pe! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo, Pe! ¡Quítaselo, Pe! ¡Quítaselo, palo! ¡Quítaselo, palo! ¡Ajá! ¡Quítaselo, palo! ¡Ahí se va conmigo! ¡Hí! ¡Ajá! ¡Vamos a atirar! ¡Nah! ¡Tiene que ser en el hoyo, Capón! ¡Papo, Capón! Ahí está, Capulina. ¡Vamos a casa, nena! ¡Mira la pelota! ¡No la pelota! ¡Uy! ¡Jajaja! ¿Qué bajó, Capón? ¡Caputo! Ahí está. Si lo echas, aseguramos por dos. ¡Un minuto, basta, minuto! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, L! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya ganamos! ¡Solo que tope el último, Ledi! ¡El último! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira la pelota! ¡Ahí lo topó, lo topó! ¡Josías, tira! ¡Josías! ¡Vamos, L! ¡No vas a tirar! ¡Tope el último! ¡No, L! ¡Vamos, L! ¡Josías! ¡Ah, el portero! ¡Dele! si lo echa ganamos a la hija ahí está si esta le echa empatamos pero igual si lo echa tu última jugadora gana ahí está mucha yo me estoy raspando muy arriba que golazo si tu jugador lo echa siempre gana yo tengo dos jugadores todavía dos jugadores tenemos cada uno la oti dale dale oti si lo echa la oti gana si lo echa ganamos y terminamos con la Andrea si ella lo echa y la Andrea lo pierde ganan ustedes vamos a ver bueno pues un tiro cada uno si lo falla si lo echa Helen gana y si lo echa Andrea gana tienen que rifar muchachas ahí vamos ganando que paso pues tres llevaban de ventaja no se gane no se gane yo llevaba uno yo llevaba tres ahí lo echa Helen como vamos a ganar ya ahí está mira pues eso falta la Andrea que ella lo echa por eso ajá echarla Andrea porque nosotros faltamos nosotros eh haz mira jajaja 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 y si yo no hecha ah pierde las tiras tienen que ganar las piernas pero las piernas si yo lo echas seguimos tirando hacia nosotros a los niños mhm hmhm chalo Andrea si lo echas ganamos no con el caño ¿aqué no le pesas saque a la no me duele LV LV su su le vas a poner ahi esta, ahi esta, te voy a tirar un tiro